Estamos acá en el parque regional con la categoría el selectivo campeón de Aguirre que fue y ganó el torneo Copa de Oro allá de la Copa de Unión de Arroyo Seco la final ganó justamente a Cafu acá tenemos justamente a los campeones que se nos va a decir nombre, apellido y categoría de cada uno ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Nombre, apellido? Mariela Lech ¿Qué categoría estás? De seis ¿De qué cuarto? De tres ¿De tres? Hola, ¿qué tal? ¿Nombre, apellido? Figuero, Oscar ¿De qué cuarto? De once ¿De qué categoría? De dos de seis ¿Vos? El final de San Rodrigo De hoy, Chicago No, el de seis ¿Vos? Sergio Rodríguez De Campita Conocido 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 Bien, chicos, bueno, fueron allá, ganaron casi todos los partidos, quisieron faltar en uno, nada más Contra el Interno Llegaron a la final, los voy a poner acá, así que vamos a ver con ellos Este, bueno, el goleador, a ver, el que juega delantero ¿Cómo fue el torneo? ¿Fue duro siempre o fue bastante jodido? ¿Duro? Sí Todo igual ¿Lo es? ¿Ustedes se encontraron con equipos mejor armados físicamente o no? Ninguno fue mejor armado físicamente No, 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 todo igual ¿Lo vale? ¿Cuál fue el partido más difícil, según para vos? ¿La final? ¿Y por qué? ¿Has luchado dos veces? ¿Has peleado? ¿Cómo ha sido el partido? Muy aportado, muy decisivo, esos peleados atacando. No era lo que intenté. Me quedaba mal parado atrás y me quedé detenido. No se iba a atacar, no se iba a atacar. ¿Cómo fue el partido? ¿Iban 2 a 0 ganando? ¿Cómo fue el partido? Íbamos ganando 2 a 0, y nos lleven un gol a los últimos 10 minutos. Últimos 10 minutos. Y ahí se vienen encima. Pero bueno, siempre el postreverde tiene un plus, ¿no? Que es agarro los huevos, ¿no? ¿Se aguantaron? Acámoslo adelante. A ver, acámoslo acá. Bueno, chicos, ¿ustedes? Bueno, el partido más barrabujo fue el partido. También la última final. Ahora viernes, final. ¿Cómo les hablo? Bueno, cuando terminó partido, fue mejor. ¿Cómo decías? ¿Cómo decías? ¿Por qué? ¿Por qué? Ganar el torneo. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que eran candidatos a ganar el torneo? O hasta la final no sabían. Sabían ganas ya. ¿Llegaban? Llegaban. ¿Llegaban los campeones? Sí. ¿Se sabían campeones? Bueno, chicos. Igualmente ustedes, bueno, están peleando, ¿no? De la acumulada para no descender. Creo que esto ahora va a dar estudiamiento para empezar a pensar que se puede, ¿no? Un par, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo ven ustedes, Aguirre, en la espiral de esta rueda acumulada? ¿Zafando? Sí. ¿Sí? 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 Bueno, lo último. Bueno, la gente lo está viendo para el programa de Aguirre, para Internet. Saludos, los mensajes. Saludos, los mensajes. Mi vieja. ¿Y la apuesta siempre? Sí. Y también. Mucho bien. ¿Para la familia? Sí. Saludos para mi familia. ¿Siempre te bancan? Sí. Tranquilo. Para mi vieja y mi vieja. ¿Estás bien, hermano? Para mi vieja y mi vieja. ¿Estás bien, hermano? ¿Estás bien, hermano? Sí, hermano. Una ayuda de mi vieja y mi vieja. ¿Cómo tú? ¿Para mi vieja y mi vieja? ¿Para mi vieja y mi vieja y mi vieja y mi vieja y mi vieja? ¿Estás bien, hermano? Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. ¿Estás bien, hermano? ¿Estás bien, hermano? Sí. ¿Para quién? ¿Estás bien por los federicos? Raza y Raza. ¿Cómo se portaron? ¿Bien? Muy bien. Que vieron los cagas, ¿no? Sí. ¿Sí? 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 Duro Matías para... Carlos y... Es un poco hincha, pero vale la pena. Baila a peda, ¿no? Baila a peda, ¿no? Si cansaron, si sintieron el ritmo que tenés que jugar sábado o domingo o cuarta vez y martes. Sí. ¿El día? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, chicos, entonces, felicidades para todos. Espero que... Entonces, bueno, con todo lo que usted logró, Aguirre vuelva a jugar este campeonato. Y bueno, gracias a ustedes, Aguirre hoy es campeón de un selectivo, ¿eh? Gracias, chicos. Bueno, buenas tardes, sí. Esperemos que sí. La verdad que... La verdad que... Fue muy interesante para los chicos... Que... Que... Pusieron a quedar al club, ellos fueron a... Ellos fueron a ganar el torneo. Y se les cumplió el deseo. Aparte, tuvieron un deber muy bueno. Podemos que esto les sirva para que... Para poder salir de la situación mala que estamos en la Rosarina. Los chicos que fue el partido, fue el partido y fue el partido. Y fue bastante duro porque ellos... Al minuto le echaron al arquero, se le complicó. Empezaron a la pérdida del árbitro. Pero dentro de todo, los chicos lo llevaron bastante bien. Y lo pusimos a hacer y después fue todo tranquilo. Porque ellos se desesperaron. Fue un menino. 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 Que verdad, vos Adrián. Que virtud tuvo el conjunto de Aguirre? Y la unión. Ellos por sí. Ellos estuvieron muy bien unidos. Que fue la base del equipo eso. Y después la actitud. Tuvieron un partido bárbara y tuvieron. Algunos poderes en este partido. Y, ¿cierto? Con el David Sanchez. Que salió goleador. Y, el mejor jugador del torneo. Pero, no solamente el Gaby. El arquero, los defensores. Sería injusto nombrar a uno solo. Te nombré uno porque el Gaby fue el que más se destacó, pero en realidad se destacaron todos. Bien, en realidad los chicos muy bien, muy, muy bien. ¿Conversión con otros equipos de otras ciudades? ¿Hay alguna diferencia de formación? No, no, no. Ahí nosotros, cuando terminó el torneo, un par de años, necesitamos el trabajo de los chicos. Un trabajo muy bueno. En realidad como todos, si vos si lo vienes a entrenar, el trabajo se puede realizar. Si no, estamos muertos, no se puede hacer nada. Pero fue muy bueno el trabajo de ellos. Principalmente el trabajo de ellos. Nosotros lo únicamente que hicimos colaboramos. Adel, felicidad de volver a hacer. Gracias a vos. ¿Cómo fue la forma de preparar a los chicos físicamente, teniendo en cuenta que jugaban sábado o domingo y también martes? ¿Cambiaba de lo que era normalmente? Sí, se tuvo que cambiar en cuanto al volumen y a la intensidad de las cargas. Lo que se hizo fue, más que nada, bajar las cargas de trabajo y en esta época de mantenimiento le metimos un día más de fútbol. Los chicos mantuvieron el volumen en sí de las cargas. Bajamos la intensidad, pero el volumen lo fueron manteniendo. Después lo regulábamos bastante bien porque se iban rotando los chicos. Jugaban martes, sábado, domingo. O sea, los que iban jugando los martes no eran casi todos los martes los mismos chicos. ¿Y cómo respondieron físicamente al torneo? ¿Cómo los viste? Bien. Sí, respondieron bien. No, era un torneo más que nada de preparación en cuanto a los chicos que tienen mayor nivel en el club, pero más que nada fue la valoración que nosotros sacamos fue un buen trabajo en cuanto al aspecto técnico-táctico. Algo que tenía haciendo falta y se hizo mayor hincapié en ese sentido. Y ellos respondieron muy bien el mensaje. La virtud que tuvo este equipo campeón, ¿cuál es para vos? Es que el grupo siempre estuvo unido, o sea, lo fundamental a la hora de conseguir cualquier logro es que tiene que haber un buen grupo. Si no hay un buen grupo más allá de que haya grandes talentos, es muy probable que no se consiga nada. Y acá había talento y el grupo estaba unido. Bueno, a ver, entonces, bueno, esperemos que esto sea un envión para los chicos, ¿no? Para que sepan que se puede salir y se puede ganar. ¿Cómo sigue esto en el trabajo para vos, para el profesor físico, con todos los inferiores? Entonces, acá nuestro objetivo es salvarlo al descenso. Así que esto nos tiene que servir de envío anímico para salvarlo al descenso. Ellos, ni bien estaban festejando, yo lo que le dije a ellos es que, bueno, ya está. Ahora, eso fue algo corto de dos meses, pero lo que nosotros queremos es de acá a fin de año salvarnos al descenso, nada más. Después, reestructuraremos divisiones inferiores, pero ahora lo que estamos queriendo todo es salvarnos al descenso, nada más. Matías, muchas gracias. No, por nada.